El verano está por llegar y si los destinos playeros están entre tus planes vacacionales, te mostraremos dos ideas para hacer tu propia bolsa de playa, que además de ser súper útil, funcionará como perfecto complemento y añadirá el toque chic a tu look. Material. Pañuelo o retazo cuadrado de tela grande. Lo que tienes que hacer es colocar el pañuelo o retazo de tela sobre una superficie plana con el revés hacia arriba. Recuerda que debe ser cuadrado. Toma una de sus esquinas, haz un nudo sencillo y repite este paso en la esquina contraria. Ahora, coge ambas esquinas anudadas y escóndelas hacia adentro. Por último, toma las dos esquinas restantes y anúdalas doblemente entre sí, lo que formará el asa de la bolsa. Lo que necesitas como material es una playera grande, tijeras, liga de hule y alfileres. Estos son opcionales. Voltea la playera al revés y extiéndela muy bien sobre una mesa. Si es necesario, fíjala con alfileres para que no se mueva. Corta ambas mangas sin respetar las costuras y haz lo mismo en el escote. Después, estira las cizas y el nuevo escote. Tómala por la bastilla y plízala hasta cerrarla. Ahora, amárrala con la liga, ya que esta será la parte inferior de la bolsa. Finalmente, voltea la playera al derecho. Eso es todo. Es hora de ponerte creativa y tú decides si quieres hacerla con colores sólidos, estampada o personalizada. Personalizada.